Se atendió de acuerdo al informe a 45.318 hogares, ya se les entregó a cada familia 35 mil pesos, de manera directa a 45.318 familias, una inversión que no gasto de 1.586 millones de pesos. Aquí agradecerle a la Secretaría de Hacienda porque en otros tiempos todavía estarían haciendo los oficios de autorización y ya en este caso, en 40 días, ya tiene el dinero la gente, el 99.7 por ciento de los damnificados ya tiene su dinero. Lo mismo en los apoyos para campesinos, se entregaron apoyos a 24 mil 137 campesinos, con una inversión de 108 millones de pesos y ya se entregó el 99.6 por ciento. Tenemos que continuar trabajando de esta forma, apoyando de manera directa a la gente. Tenemos pendiente, y lo recuerdo, y le pido a Carlos Torres que tome nota, el censo para los campesinos que reciben apoyo del programa Producción para el Bienestar, porque era el antiguo Procampo y no quiero que ese recurso se estén.